Berenice Reynoso y el ministro sin cartera y precandidato a la alcaldía, Nenei Cabrera, dispuesto a sus preguntas. ¿A qué acuerdo ustedes llegaron y qué dijo él o se disculpó? Bueno, en el desenlace de todo esto nosotros le manifestamos que estuvimos a la espera de que él descartara las amenazas que nosotros asumimos que eran una coacción tan peligrosa como cualquier amenaza para la libertad de prensa y de expresión, un evidentemente derecho constitucional de todos los ciudadanos, pero en el ejercicio comunicacional y periodístico aún más. Él así lo hizo, nos manifestó que por recomendaciones de su abogado no lo había hecho públicamente, pero que descartara cualquier tipo de amenaza contra mí, contra mi familia, que dejara por hecho y que diera por cierto que no tenía ninguna intención de preferir algún daño hacia mi persona. ¿Se siente satisfecho con estas disculpas? Bueno, yo entiendo que sí. Primero que nada, este es un tema también de sentar un precedente, porque no es normal, así como se lo manifestamos a la procuradora Jenny Berenice, a Nenei, a su abogado, el doctor Valerio, y me gustaría que el doctor amplíe, que funcionarios y servidores públicos contacten la periodista, comunicadores de manera directa, sobre todo un domingo a altas horas de la noche, partiendo del contexto de que varias personas ya también se habían acercado a nosotros meses antes con las publicaciones y exigencias de que el señor Nenei Cabrera estableciera y diera cuentas del manejo de la administración de los fondos públicos. Nosotros, desde el demócrata, hacemos un ejercicio objetivo y crítico. Nunca es personal, pero los servidores y funcionarios públicos que manejan recursos tienen que estar preparados para que no sean seleccionados de manera selectiva. Así como lo hemos exigido personalmente para pasados funcionarios de los gobiernos del PLD, estamos en la obligación de hacerlo para actuales y pasados funcionarios del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Y en ese contexto, no solamente fueron los contactos y los mensajes, sino también personas que nos visitaron y que Nenei ahora ha aclarado que no fueron enviados por él, pero que nosotros no necesariamente teníamos que darlo por sentado. ¿Qué hagan un acuerdo? Exacto. Sí, se suscribió un acuerdo. Me gustaría que el doctor pueda... Básicamente, primero vamos a agradecer al Ministerio Público, en la persona de la magistrada Jenny Berenice, porque aparte de que se llegó a un acuerdo, aparte de que el señor Nenei Cabrera, a viva voz, pidió disculpas diciendo que en ningún momento fue intención de él amenazar ni amedrentar a Francisco ni a su familia, hubo una reflexión final en la cual el Ministerio Público manifestó a todas las partes de que el periodismo es una entidad de democracia, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial, y que un funcionario puede ser cuestionado por un periodista, y un periodista en el ejercicio de su función no tiene por qué sentirse amenazado ni prohibido. Agradecemos también al mismo señor Cabrera por sus palabras, a Jenny Berenice. Entonces, en este contexto, ya Francisco ha manifestado que se siente satisfecho y que se siente tranquilo. Gracias. Nenei nos espera, ¿eh? ¿Estamos listos con el señor Nenei? Estamos listos. ¿Estamos listos? Sí. Cuéntanos a qué acuerdo arribamos, qué pasó allá adentro, con quién se reunieron. No, nos reunimos con la magistrada Jenny Berenice, en torno a un malentendido que surgió a partir del intercambio de unos mensajes en WhatsApp con el periodista Francisco Tabárez. Ya todo quedó aclarado, de manera que no hay nada por qué preocuparse. Yo soy, siempre lo he dicho, muy respetuoso de las libertades públicas, sobre todo de la libertad de prensa, y en ningún momento intenté coartar el derecho que tienen los periodistas a expresarse y a cuestionar cualquier funcionario público. ¿A qué acuerdo llegaron y se pidió disculpas? No, vamos a ver. Primero, no hubo acuerdo en el sentido clásico de una audiencia de mediación porque de lo que se trató, vuelvo y reitero, fue de un malentendido. Lo que sí se aclaró es el malentendido. Básicamente se trata de un intercambio de WhatsApp, y en esos WhatsApp, en un momento determinado, el señor Cabrera decidió no contestar más, y eso se malinterpretó. Pero lo que se dijo ahí, si ustedes leen el documento, se van a dar cuenta que no era ni amenaza ni coaccionada, con lo cual no hubo acuerdo de ningún tipo. Simplemente se aclaró lo que pasa en este tipo de vista, al haber ese malentendido, entre una conversación que no debió pasar, de una conversación aclaratoria. Como que yo lo llame y le diga, mire, yo no estoy de acuerdo con tal cosa, esta es mi posición aclaratoria. Y en ese sentido no hubo acuerdo, simplemente se aclaró la situación, y al aclararse la situación, como dijo, según entendí, el señor Guzmán y el señor Tabárez, el señor Cabrera simplemente llegó a aclarar ese malentendido. Y por eso no hubo acuerdo, porque no hubo necesidad de ir más profundo, porque nosotros inmediatamente llegamos a decir, magistrada, el WhatsApp que él muestra fue real, y si usted se puede observar, nosotros no contestamos más. Llegó un momento que el señor Tabárez le exigía a Nenei una respuesta, y el señor Cabrera simplemente decidió no contestar. Eso fue el malentendido. Muchas gracias, señora. Nenei a la vuelta, Nenei a la vuelta, seguimos caminando, seguimos caminando. ¿No fue entendido su candidatura a Nenei? No, pero de ninguna manera, porque es un malentendido que ya fue aclarado. ¿Por qué va a afectar? Seguimos trabajando. Nenei a la vuelta. Muy bien, gracias.